¡Saluda! ¿Qué pasa? Bienvenido a tu próximo vídeo Entra, aquí, 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 mano, mano ¡Está Juan Ripper! Enciende la luz, porfa Pues el regalo troll de Sykes, volumen 2 ¿Qué es Can Rock 2? Si hombre, como es que somos tampoco... A lo mejor, déjame quitarlo de dentro ¡Ay! Pues esto va con retraso, ¿eh? A ver, espérate, baja la presionanda Que hay un pedazo de control de la hostia Ahí estamos, preparando todo No puedo morir Espérate, es que no te veo entero ¡Maldito Juan Ripper! ¿Yo he participado? ¡Maldito Javi! Y como será una cajita así Pero esta vez te prometemos que el regalo está aquí ¿Me estoy cargando el regalo haciendo esto? Es muy frágil Eso es para que te hagan más, ¿no? Y es verdad No se puede coger tanto a veces Tengo que ir al gimnasio Sí, deberías ¡Maldito Javi! ¡Maldito Javi! ¡Maldito Javi! ¡Maldito Javi! ¿Ahora ? ¡Claro! Hemos quedado antes Hace cuantos habéis quedado Hace... una hora Hace unos años, ¿no? pues se me han dicho las cuatro y cuantos cabrón claro mira que me han aparecido tranquilos y llevamos un rato con esto hecha vamos Manu hay algo si es de correo vamos Manu deja todo encima de la cama descapotao bueno ahora la trompa mortal abres la caja esta hasta con celo si te parece te lo vamos a poner fácil no te jodes más como esta super fácil de verdad no hay nada adentro hay una hoja de hay hijos de puta he oido algo espero que haya dos de verdad no espérate abre abre pasame uno que son para todos coño hijo de triple se llevo el otro es para recuperar fuerzas está todo estudiado me voy a poner agua hay que rehidratarse a ver el último paso no lo es esto es como un juguete de estos del wow yo diría ruso se llama matrioska no pero yo decía lo del cofre ese infinito ah también de su puta madre no ya verás va a ser un papel el verdadero regalo es la amistad lo estoy diciendo esto es como el one piece no si al que le habéis comprado todo esto estas cajas le habéis comprado de correo pocas demasiado pocas con la ilusión que te he hecho ver lo grande que era el primer paquete el primer paquete caja inception al final no hemos puesto nocillas juanripe no se queda muy bien tiene algo espero que se haya quedado bien ya verás era bastante frágil la verdad te verás luego con recopil si eso se encargan ellos en el video si hombre bueno con cuidado que se rompe tanto esfuerzo para que venga este ahora a lo bestias si es que de verdad es que he encontrado el punto falco de las cajas el lateral hay algo que es que es que es mano enseña 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 una película school of rob a ver de que es la bolsa de que es la bolsa pero me enseñan la cámara pollo de la que hay vale perfecto venga que película es la última vez fue la 1 o la 2 la 1 o la 1 espérate bueno esta vez la he bien decorado mas quita solamente ese papel no habéis hecho un meme enséñalo enséñalo a cámara por favor dime por favor que no es esto te mato eh enséñalo a cámara por favor ¿desde donde te tenía que llegar esto? enséñale tu meme por favor mano a cámara enséñale tu meme por favor no se si sabe se ahi esta perfecto se te corren por la cara ieghh ¿de donde la has pedido? ¿desde china? jajajajajaja la tarjeta saludad a cámara chicos existen existen ¿ya? ¿te gusta tu regalito? que me hago con esto que cambio me hare ¡Gracias!